Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Guajardo, de la empresa Saniclin, ubicada en la ciudad de Monterrey. Nosotros somos fabricantes de productos químicos para la línea automotriz. Manejamos en este momento más de 280 códigos. Básicamente manejamos lo que es aromatizantes, aerosoles, aditivos, estética automotriz, básicamente. Somos fabricantes y también nos dedicamos a la maquila de algunas marcas propias o marcas individuales. Nos encontramos nosotros en la ciudad de Monterrey. Nuestro teléfono es 8354-7902. Nuestro correo para que visite nuestra página es www.saniclin.com y para hacer algún pedido, ventas arroba saniclin.com para más información.